de Julián Carrillo, o la segunda ópera de Ricardo Castro, La leyenda de Rudel, en su versión original. En Alemania, ha dirigido la Orquesta Filarmónica de Trier, la Bernil Sibelius Orchestra y el Cosmopolitan Ensemble de Berlín, y en Polonia, la Orquesta Filarmónica de Barmia y Masuria, la Filarmónica de Calis, la Filarmónica de Opole. En Francia, la Orquesta de... No sé pronunciar francés, la Orquesta y Coro de Graduados del Conservatorio de París. En Rusia, la Sinfónica del Estado de Boronet. En Portugal, la Filarmónica de Gaia. En República Checa, la Janacek Filarmónica. En Turquía, la Mille Resurrence Chamber Orchestra. En el Reino Unido, el London Steve Reich Ensemble. En España, la Camerata 21 de Raus. En los Países Bajos y en Brasil también. En la Sinfónica del Teatro Nacional Claudio Santoro y la Orquesta Sinfónica Brasileira. Entre el 2012 y 2015 se desempeñó como director titular de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, puesto que obtuviera bajo concurso nacional realizando 113 conciertos sinfónicos en 14 ciudades, 34 estrenos mundiales y 11 estrenos nacionales. Todo esto con la participación de 145 invitados provenientes de 17 países. En el 2009 recibió el grado de maestría de dirección orquestal por el Conservatorio de Ámsterdam y en 2005 la licenciatura en composición por el Conservatorio de La Haya, donde realizará estudios adicionales de composición algorítmica y psicoacústica. En el 2016, en el 2006, perdón, después de participar activamente en la clase maestra de dirección orquestal de la Academia de Lucerna, Pierre Boulez, expresó por escrito acerca de él, sin duda ha probado ser un músico serio y talentoso. Otros cursos maestros tomaron lugar en otras ediciones de dicha Academia, además de en el Conservatorio de París entre 2007 y 2008. Entre 1996 y 2002, antes de partir a Europa, realizó sus estudios de dirección coral, dirección orquestal, musicología e idiomas con el padre Javier González y composición Juan Trigos y Víctor Rasgado y piano con el maestro Gustavo Morales. Además de completar de manera particular el taller de estudios polifónicos con Humberto Hernández Medrano y cursos humanísticos con Ernesto de la Peña en el Centro de Ciencias y Humanidades de Fundación Telmex. De manera paralela, se ha desempeñado como conferencista, docente y autor. En el 2017, se convirtió en el primer secretario de Cultura de Morelia, obteniendo para la ciudad el nombramiento como la primera ciudad creativa de la música de México por la UNESCO. Ha impartido conferencias en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, así como en el Centro de Investigación y Documentación e Información Musical, Carlos Chávez y la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues la verdad es que es un currículum bastante rico. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Miguel, ¿cómo estás? Gracias, Nicole. Muy bien. Contento de continuar en este formato que hemos aprendido. Al menos yo me estoy familiarizando con este formato en el que la contingencia nos ha invitado, ¿verdad? a participar y bueno, es la segunda charla que hacemos con Música en México hace un mes fue la primera y bueno, estamos listos para comenzar con este nuevo tema sobre Carmina Burana, Fortuna, Tarot y otros cantos de Taberna. Buenísimo, Miguel. Pues, nada más les quiero recordar a todas las personas que nos están sintonizando en Facebook que pueden escribir sus preguntas, las cuales serán respondidas al final de la charla y les paso esto tuyo, Miguel. Gracias. Pues voy a comenzar de inmediato compartiendo la pantalla y como mencionado esta es la segunda charla de este ciclo de conferencias y vamos a hablar de una de las obras más famosas del siglo XX, muy bien conocida en el medio musical pero hay mucho, mucho, mucho de fondo al respecto que creo que todavía debe ser debe ser dicho. Esta obra en lo particular es una cantata escénica, lo sabemos, compuesta entre 1935 y 1936 por el compositor alemán Karl Orff. Por cierto, muy poco se dice acerca de su experiencia como pedagogo y sus contribuciones en el campo de la pedagogía musical pero creo en lo personal que mucho tienen que ver con el perfil de la música que él compuso e incluso con el éxito que tuvo la Cármina Burana para conquistar el siglo XX. La obra fue estrenada prácticamente el año siguiente determinada de inmediato. Esto es considerado algo afortunado en el mundo de la composición. Fue en el 37 en la vieja ópera, en el alte ópera de Frankfurt del Meno dirigida por Oscar Belterlin. Estas son imágenes modernas realmente de lo que es esta ópera en Frankfurt and Main. Este es el interior de esta extraordinaria sala. Y bueno, respecto a lo mencionado en su faceta de pedagogo, el método Orff, como por supuesto se le conoce vigente hasta nuestros días, es interesante mencionar que tiene como base el trinomio de la palabra, la música y el movimiento y emplea los instrumentos de percusión y las canciones de la tradición oral durante la enseñanza escolar elemental. Entre otros fines tiene el fomentar la prosodia en el niño. Pero por cierto, él quien introdujo la flauta dulce en la educación escolar dado su bajo costo, su portabilidad y su accesible tamaño. Pero además la flauta dulce era un instrumento que ya complementaba muy bien los instrumentos de percusión que ya usaba Orff en su método como metalófono, silófono, etc. Utilizaba mucho la escala pentatónica y bueno, esto es un tema para otra conferencia aparte, ¿por qué? Pero, y los tonos gregorianizantes, todo lo cual está muy presente en la Cármina Burana. Es importante notar que tiene una clara, yo creo que visión pedagógica, su notación musical no hubiera sido tan amigable, lo sabe hacer muy bien y eso es parte de la gran traducción que tiene en el siglo XX. El llamado denominador, por decirlo de alguna manera, en un compás de una partitura no lo escribe con un número sino con el, de una manera gráfica, con la neuma a la que corresponde y esto son señas de un pedagogo que sabe traducir al lenguaje del que le está recibiendo el mensaje. Yo voy a empezar rápidamente con, es famosísima esta obra, el principio, uno de los principios más famosos de la música por hoy, por supuesto, del siglo XX, en re menor, esto tiene una causa, por supuesto, Parlor se encuentra en estos años tras la influencia, doce años antes ha sido compuesto las bodas de Stravinsky, pero también está el espíritu de los requiem, está Verdi, por ejemplo, y los grandes coros además del resto de los requiem. Pero importante es notar dos cosas, el requiem, re, descanse, por supuesto descanse en paz, pero el re también se, fue relacionado con la tonalidad de re y con el modo más usado en el tono gregoriano que es el primer modo que es el protus auténtico que es el modo en re y el Carmina Burana comienza con un gran pedal en re, al menos los dos primeros números en re menor que sería el equivalente al tono antiguo que fue el más utilizado y aquí voy a ser un poco técnico únicamente para los músicos solamente en este punto por ser el modo simétrico, tiene dos tetracordes simétricos, remifasol, lácido re que es tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, y además al interior de cada tetracorde hay una simetría, tono, el semitono y el tono, esta simetría le dio el carácter del tono más utilizado y creo que tiene que ver mucho con por supuesto la tradición y que haya escogido esta tonalidad para comenzar la pieza en base a esta tradición. Escuchamos un poquito de esta famosísima pieza del siglo XX. de esta famosísima ¡Gracias! 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 Excelente, esto fue una interpretación hace un año aproximadamente en el Teatro Pablo de Villavicencio en la ciudad de Culiacán, con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, el Coro de Ópera de Sinaloa, que tuve oportunidad de dirigir entonces, aprender muchísimo de esta obra que conocía desde pequeño, desde el lado coral. Pero hay que decir interesantes datos, la palabra la hemos utilizado varias veces, la hemos visto escrita, pero es importante mencionar esto, la pronunciamos en español como una esdrújula cármina. Esto, dado que significa en latín, cármina burana, por supuesto es la obra, con el significado que es cantos de, este genitivo de bura. Este es el significado y el título. Incluso la Academia de la Lengua Española aconseja, permite la acentuación para este efecto en español de la palabra cármina, y evitar el error frecuente del cármina, dado su significado. Estos cantos de bura, o boiern, al sur de Baviera, Alemania, fueron encontrados, como muchos sabemos, en un monasterio, en la abadía de boiern, una abadía dedicada, un espacio reservado para los monjes benedictinos. Fue apenas encontrada en el siglo XIX, pero tiene una historia muy, muy interesante, porque fue escrita mucho antes. La base del texto utilizado por la misma son poemas medievales, son cantos goliardos, cantos, cánticos, poemas, etcétera. Son textos rimados, no en rimas clásicas, no en metro clásico, pero medidos. Existe la rima de los siglos XII y XIII, reunidos en un manuscrito, como mencionados, encontrados en esta abadía de bura. Fueron encontrados en 1803 por el historiador Johann Christoph von Aretin. Y esto es, por supuesto, situándonos geográficamente a Alemania, el sur de Alemania, Baviera. Y nos acercamos en el mapa a la abadía mencionada de los benedictinos de bura. Esto es una foto actual de cómo luce esta abadía hoy por hoy. Aquí es donde fueron encontrados en el siglo XIX y fueron conservados por el espacio de prácticamente seis siglos. Dicho monasterio pertenecía a la Orden Benedictina de Baviera, como mencionado. Está situado unos 64 kilómetros al suroeste de Múnich. Hoy pertenece a la Orden Salesiana de Don Bosco. Es un buen lugar para visitar, es posible hacerlo. Los textos están escritos en un latín medieval. Son 254, digamos, textos, canciones o poemas. Algunos pocos están en alto alemán medio y rastros de provenzal o francés antiguo. O en mezclas macarrónicas, diríamos, de todos los anteriores. Los autores de estos textos, como el que acabamos de escuchar, muy conocido el O Fortuna, fueron estos clérigos, estudiantes jóvenes, en el tiempo en que el latín era la lengua franca, la lengua culta, en toda Italia y en Europa Occidental. Se utilizaba, por supuesto, por los teólogos, en las universidades y en el mundo cultivado. Efectivamente, la mayor parte de los poemas y canciones parecen ser obra de los goleardos, que en sí significa estos individuos que llevaban una vida errante y algo desordenada, clérigos, por supuesto, educados, pero que podían vender sus habilidades poéticas casi como un trovador. En el transcurso de la secularización, estos cantos llegaron a la biblioteca estatal de Baviera, donde se conservan al día de hoy. Hoy ya no están en el monasterio, están en esta gran biblioteca, que es importantísima, una de las bibliotecas más importantes de Alemania y del mundo, por todos los códices que también contiene la Bayerische Stadtbibliothek, la antes llamada Regia Monasensis, fue una de los manuscritos más importantes, la colección de manuscritos más importantes del mundo, y la más amplia colección de incunables de Alemania, así como otras importantes colecciones especiales de música, de mapas, imágenes de Europa y del Este y Oriente, entre muchas otras. Este es el interior de la biblioteca, la cual es además la Biblioteca Central del Estado Federal Libre de Baviera, y es una de las bibliotecas más importantes, como mencionado, junto con la Stadtbibliothek zu Berlin, la Biblioteca Estatal de Berlín, y la Biblioteca Nacional de Alemania, que entre todas formas en una red conocida como la Biblioteca Nacional Virtual de Alemania. Bueno, dentro de esta biblioteca está lo que ahora llamamos el Codex Uranus, por supuesto bautizado de manera moderna, y esta es una, por supuesto, es una página de este códex, de este código, de este compendio, de los cantos mencionados, de todos estos poemas, y al ver esta imagen, es fácil relacionarla con muchas otras tradiciones que vamos a comentar ahorita, como el tarot y muchas otras tradiciones, pero déjenme explicar un poquito de esto. Esta es quizás la página más famosa del código. Otras partes son estas, donde podemos ver escenas de juego, como todas estas. Ya casi una baraja en sí, los enamorados. Fue Johann Andreas Schmeller, lingüista alemán, quien dio el título, Carmina Burana, al conjunto de manuscritos al descubrirlo en 1803, si estoy en lo correcto. De estos textos hay un consenso, creo, escritos hacia 1230 en rimas, como mencionado en su mayoría en latín, aunque no en un metro clásico, encontrados en Alemania, sin embargo, en el sur de Alemania, casi con frontera con Austria, se cree que fueron posiblemente escritos en otras abadías benedictinas, de Sekau, o Neufitz, en el convento de Neufitz, ambos en Austria, es decir, por clérigos austriacos. Todos estos cantos, que son muchos más extensos que la obra, la obra agrupa 22, 24 textos de 254, la obra de Ors, me refiero, pero la obra original fue agrupada en estos seis grupos principales, aquellos que hablaban de temas religiosos, los cármina eclesiástica, los que hablaban de temas morales y satíricos, los que hablaban sobre el amor, dando la cármina moral y satírica, y la cármina amatoria, los que hablaban de bebida y diversas parodias, cármina potoria, representaciones religiosas, los Ludi, y variaciones de todos los temas anteriores, las mezclas, las mezclas, suplementum. Estas grandes categorías fueron el orden de este, y han sido aceptadas como los grandes grupos en los que se divide este código. Pues ya posterior hasta el siglo XX, el jurista Hoffman, Ingell Hoffman, director de los archivos estatales de Virsburgo, quien ayudó a Karl Ors a elegir 24 canciones, de entre 300 de ellas. En realidad son 254, y se precisa a 22 textos acomodados en 25, en 24 números, siendo que el primer número que escuchamos, que es el Ofortuna, también es el último número. Vuelve a ser el Ofortuna. Por eso de estos 25 números que reconocemos en una partitura musical, hay 24 que son distintos. El primero y el último son el mismo, y creo que es esta idea, por supuesto cíclica, de cerrar un círculo, lo que me remite a la idea de la rueda, la rueda de la fortuna, que por hoy también es la portada, la que vimos, la portada de estos textos. Es decir, la rueda de la fortuna se destaca como idea, una idea medieval, bastante antigua en estos textos, y cuando Karl Ors lo toma, decide que es la portada, pero también es el epílogo, como si diéramos vuelta completamente a esta rueda de la fortuna, que crece y decrece, y que es variable, en una forma que diríamos cíclica o circular, por supuesto. Algunos de los poetas y autores son Pedro de Blois, Cotier de Chautillon, y un anónimo a quien se lo denomina el archipoeta, entre otros que conocemos. Para la colección de Ors, sin embargo, fueron organizadas de la siguiente forma, el triunfo de la fortuna, digamos, el Ofortuna, el que escuchamos al principio, y tres partes centrales principales, las escenas de primavera, las escenas, las danzas en los prados, la taberna, y una conclusión hacia la corte, hacia la corte de amor. Serían unas cinco secciones, cinco secciones, dicha, dicho de otra manera. Pero miren, vamos a ver de regreso esta página que nos recuerda, esta rueda de la fortuna. Podemos ver un Cristo Pantocrator al centro. Y, en sus cuatro, digamos, puntos cardinales, cuatro escenas de reinado, en donde vemos que hacia arriba, digamos, estas son las cuatro esquinas de esta cruz. Además, que es una cruz inversa, es una cruz de cabeza que parece precisamente haber girado, como la suerte, como la fortuna. Es de mencionar que la fortuna, por supuesto, es la diosa romana de la fortuna y es asociada con una emperatriz. Pero vamos más tarde a esto. ¿Qué pasa en estas leyendas que están en las esquinas? Dice el texto Reño, Reñabi, Reñabo, y es un signo Reño. Reño, empezaré por la izquierda, este es el orden que se ha adoptado para ser enunciado. Reñabo es Reinaré. Y vemos una figura a la izquierda en donde un hombre sin corona asciende hacia lo que ha de ser en un futuro para llegar a un presente en donde reina. luego a un estado donde pierde la corona, donde está, por supuesto, de cabeza cuando la rota o la rueda ha girado reinaba y se encuentra perdido debajo de la rueda en el polo opuesto del rey sin reino estoy. Esto da este total, la rueda fortuna, el ciclo de la vida. Estas imágenes estas miniaturas, estos dibujos acompañan el códice que ilustra ya los poemas escritos desde el siglo XII y XIII. Esto lo repito reñabo hacia la izquierda que reinaré, reino, reño, reino, reñabi, reiné, y sumcine reño, sin reino me encuentro, sin reino estoy. Voy a mostrar un poco de los antecedentes porque esta idea no es nueva, este dibujo no es nuevo, se basa a su vez en una tradición bastante antigua, uno de los primeros ejemplos ilustrados de la rueda de la fortuna dibujado en el siglo XII que voy a mostrar ahora girando de modo inverso, no siempre digamos a favor de las manecillas del reloj, sino en contra de las manecillas del reloj donde se enuncian en latín las cuatro partes de la rueda que acabo yo de ya de mencionar, reñabo, reño, reñabis, un sin reño, dos en presente, uno en pasado y uno en futuro, es esta, esto es digamos, no muy lejano en la época, es una de estas ilustraciones donde vemos a la derecha la emperatriz de la fortuna, la diosa romana mencionada que nos sugiere y nos recuerda por supuesto y me adelanto tantito porque esto, para esto faltan algunos siglos, la emperatriz como leemos en la base de esta carta que es la carta número 3 de los 22, de los llamados 22 arcanos mayores de lo que conocemos como el tarot. Ahí se sugiere este arquetipo hablando lindianamente la reina de la fortuna, la emperatriz. ¿Y qué pasa con la rueda de la fortuna? Ya tiene el control y está accionando el control como lo vemos con su mano derecha en esta rueda de la fortuna que esta vez está girando en el sentido opuesto. Reinaré empezamos reino reinaba por supuesto y sin reino estoy. Otra ilustración de lo mismo es esta otra esta de este otro dibujo de William de Braille o de Brailles fue escaneada por Erika Langmuir en Imagining Childhood para una obra por supuesto contemporánea y esta bellísima imagen ilustra una colección de salmos aún más antigua. La imagen siendo el siglo XII la colección de salmos del siglo X por supuesto presenta las mismas digamos los mismos puntos los dos puntos en presente reino y sin reino estoy lo que sería el norte y el sur hablando en una cuestión analógica con los puntos cardenales y reinaré y reinaba de nuevo se sucede como en el en el sentido de las manecillas del reloj esto va evolucionando y voy dos siglos más al juego de cartas de tarot de la familia de las familias Visconti y Sforza no entonces con un significado digamos esotérico sino meramente lúdico que va convirtiéndose por supuesto en adivinatorio en ciertas tradiciones en ciertos países y para ciertos efectos cosa que no ahondaremos en eso hoy pero lo interesante es ver esta colección aproximada del siglo XV se conserva hoy en la colección Cary de la Universidad de Yale es posible verla y por supuesto pues es la rueda de la fortuna elaborada de otra manera el Cristo Pantocrator ha sido sustituido y la idea pertenece el reinar está a la izquierda en el mismo sentido a favor de las manecillas del veloj esta es otra carta la ruota o la rueda de la fortuna el ciclo de la vida nótese aquí las variaciones no tenemos las coronas pero la rueda se mantiene como concepto no son cuatro personas se sustituyen nuevos simbolismos que dieron origen en esta mezcla superponiendo todas las tradiciones que hemos mencionado a esta baraja a esta carta moderna y que vamos a desglosar a continuación es un precioso sincretismo de muchas culturas y de muchas ideas y que sí creo que es una idea que está presente sin duda en el Carmen Agurana en los textos medievales que hoy por hoy Karl Orff ha musicalizado y que justifican la idea de que Karl Orff haya querido colocarlos por supuesto como anverso y reverso del mismo libro es decir como el número primero y el número último de la música como si en el tarot simplemente volteáramos de cabeza o nos saliera boca abajo la baraja significando el opuesto a esa virtud a ese valor ese desvalor etcétera etcétera pero vamos a deconstruirla un poco si quitamos los elementos hacia los lados tenemos esta tenemos por supuesto la rueda el círculo de la vida pero que tenemos antes por supuesto le llamamos la rueda la fortuna le asignamos el número 10 romano en esta colección para los que conocen el tarot hay 22 arcanos mayores el arcano es ese misterio en latín es ese enigma y hoy por hoy equivalen a estereotipos y podemos pensarlos a estereotipos muy claros culturales se le asigna el número 10 sospecho yo no lo sé de cierto que este número 10 y rueda sigue siendo el número 10 lo cual a mí me parece muy interesante y por eso es asignado como tal o al menos tendrá una relación tenemos el círculo la rueda de la vida y tenemos cuatro letras en digamos los puntos cardinales que leídos como de izquierda a derecha occidentalmente leemos tarot pero qué pasa si empezamos precisamente a girar la carta si yo leo tarot hacia la derecha sigo leyendo el tarot hasta que llego a notar en cualquiera de los puntos que uno escoja leer rota para en el sentido inverso tarot a la derecha rota hacia la izquierda o girando la carta vamos a poder notar esta propiedad el tarot la ley pero sin embargo también la rueda el espacio los espacios faltantes los llenan las grafías hebreas que significan llave al centro nace un espacio en donde vamos a poder insertar algo de la tradición alquímica vemos vemos del lado izquierdo hay tres principios básicos de la alquimia que son el sulfurio la sal y el mercurio de los cuales derivan el resto y esto es precisamente lo que se va a insertar a lo largo de los siglos en esta baraja que llega a recoger tantas y tantas tradiciones y es como la conocemos hoy el mercurio que además representa en sus cuatro esquinas a los cuatro elementos aquellos en donde los presocráticos situan el origen del el origen de todo por supuesto es mercurio es el aire el agua el sulfuro es el fuego a la derecha y en la aguja izquierda la sal que por su propiedad de solidificación se relaciona con la tierra tenemos los cuatro elementos los tres símbolos alquímicos en un ciclo se une la serpiente que desciende como la suerte desciende y una diosa femenina Anubis egipcia que atiende entonces vemos la tradición hebrea la tradición egipcia y que son vigiladas por la esfinge egipcia por supuesto que vigila el equilibrio de la rueda este guardián que ha siempre sido la esfinge la esfinge esto ilustrando el ciclo de la vida humana todo en una sola carta a través de miles de años de tradición y que lo completan los cuatro evangelistas las en formas de animales en las cuatro esquinas pero aquí hay más que mencionar para explicar de dónde surgen los cuatro evangelistas me remonto a esta obra de arte medieval que es el es un cristo pantócrato rodeado del tetramorfo es decir estas cuatro esquinas de algo así como un hombre que podría tener todas estas caras y que es mencionado en el antiguo testamento tanto en Ezequiel dentro de una de sus visiones como en el apocalipsis esto es mucho más antiguo por supuesto los tetramorfos y el pantocrator son una constante del arte medieval tanto en la escultura como en la pintura y el profeta Ezequiel las descubrió las describió en sus visiones describió a cuatro criaturas que de frente tenían un rostro humano y de espaldas en cada lateral un rostro animal animal una visión muy similar aparece en el apocalipsis que describe a cuatro ángeles somorfos que rodean al pantocrato y esto explica las alas que llevan las cuatro figuras sin embargo esto es más interesante todavía el hombre alado o ángel digamos un águila en el extremo superior derecho un león y un toro estos son los cuatro animales que son representados pero son relacionados con la tradición con los cuatro evangelistas Mateo Juan con el águila Marcos con el león y Lucas con el toro y que además son paralelos a los cuatro signos zodiacales fijos de estos tres grupos en los que se dividen los doce signos del zodiaco esta sabiduría babilonia que vivieron los antiguos hebreos recordemos a los esclavos hebreos en tiempos de Nabucodonosor por supuesto acuario relacionado con el hambre el hombre alado el signo de escorpio o escorpión este signo que asciende y se convierte en águila por supuesto león con el con Leo es el león y Tauro es el toro todo eso está de nuevo en el en solo una carta en el arcano mayor de número diez la rueda de la fortuna está el hombre alado que está además leyendo en este todos están leyendo el mismo libro que es la Torah está el águila como mencionado el toro y el león y que han sido intercambiables por lo que he visto y así damos por completada la carta llena de simbolismos llena de tradiciones llena de sincretismos por supuesto Karl Orff tiene la gran idea de musicalizar estos textos y mencionamos el primero de ellos el lo fortuna velut luna estatus variabilis la parte más famosa de la obra fortuna eres como la luna de estado variable temper cresis siempre creces y decreces vida detestable ¿dónde está esto? ¿por qué empieza así? también está en la portada y es en la base de esta portada el primer texto vamos a ver un poquito de esto es esto y esto es un poquito del texto en español muchos ya lo conocen lo conocen ¡Suscríbete al canal! 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 infernal de un lado de la rueda cómo termina la película exactamente de lado, es decir, con el enfoque opuesto pero antes de ir allá porque así terminamos esa conferencia vamos a ver la otra producción la más moderna, 1996 misma dualidad ¡Gracias! 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 Igual, por cuestiones de tiempo tengo que continuar normalmente esto es una exposición de un par de horas lo cual no puede suceder pero voy a continuar después de este este gran comienzo viene realmente la primera sección y las voy a mencionar ya de manera muy general el Primo Vere que da esta primera esta prima verdad da origen por supuesto a la primera estación del año la primavera recordamos que además el año romano comenzó en marzo hacia los ides de marzo por muchas razones por supuesto fue cambiado de manera posterior por otro tipo de razones que tienen que vivir incluso con lo político y la prevención de las elecciones que debían de ser anticipadas por esas fechas pero esto es otro tema menciono un par de ejemplos de las secciones a razón de tener una idea general de la obra aprovecho para mencionar que estos videos son accesibles en YouTube y en esta gran fortuna de las épocas modernas y pueden ser disfrutados con mayor calma el ecce gratum es parte de una escena contrastante en definitiva veamos el ecce gratum et optatum verre duchit gaudia purpuratum floret pratum sol serenat ovnia por supuesto hay un metro hay una rima y la grata primavera que nace en contraste habla de ved que grata y esperada primavera gozos dio purpurado luz el prado el sol todo sereno etcétera etcétera esto es en la es en la versión de Jean-Pierre Ponel que cede es en la iedereen que creo que se está est que qu skipping d Y pasamos a la segunda sección principal, la taberna. Uno de los textos más representativos, el número 14 de estos 25 números elegidos por Hoffman y por Orff, es la taberna. Y a la taberna acudimos hacia el suelo nunca vimos, sino al juego nos lanzamos por el cual siempre sudamos. Y aquí me parece interesante voltear el orden y mostrarles primero la reconstrucción última de Joel Coyne, para luego compararla. Con la versión de Orff. Y vamos con Jean-Pierre Ponelle con la música de Orff. ¿Algún parecido? Y la versión de Honfeld en moderna. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Los enamorados, los amantes, lo cual nos da pie a la tercera parte de esta gran obra, La Corte de Amor, en donde uno de los famosos cantos, Amor volat undicue, significa el amor vuela por doquier, prendido por el placer donceles y vírgenes en su derecho, únense. Por supuesto, el amor carnal, el amor erótico que sin embargo parece fuera cantado inocentemente por un coro de niños. ¡Gracias! 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 Y la decisión ante el dilema es clara y es así como cierra la obra, volteamos la carta, cerramos el ciclo y Jean-Pierre Ponel, habiendo empezado en una escena lúgubre, termina con el mismo número. Pero de esta manera. ¡Gracias! 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 Bien, la emperatriz de la fortuna ha cerrado con un final completamente distinto. ¿Cómo lo haríamos en el siglo XXI? ¡Gracias! 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 Nicole, aquí terminamos. ¿Hay algún comentario o pregunta? Sí, muchas gracias, Miguel. Estuvo bastante interesante. Estuvo muy, muy interesante todo lo que compartiste. Yo estuve muy atenta, la verdad. Y sí, surgieron algunas dudas. Tenemos un tiempito, unos siete minutitos para responder algunas preguntas, si a ti te parece bien. Sí, por supuesto. Entonces, la primera es de Facebook. Dicen, maestro, ¿existen partituras de la versión de Joel Coen y la Boston Camerata? Mira, déjame, me cambio. Estoy ahorita en el Puente Negro de Culiacán y mira, me voy a cambiar. Me transporté al monasterio. Qué maravilla. De Boyden. Llevé mi biblioteca para allá. Entonces, ya le puedo responder. Mira, no las conozco. Para mí es un descubrimiento el trabajo de Joel Coen. Solo sé que es un disco grabado en el 87 y creo que reeditado en el 96. Hay información en internet al respecto, en una página que se llama Boston Camerata, quita el adicto.org, diagonal program, diagonal carminagurana.html. Yo creo que de esta manera lo pueden contactar y preguntarle directamente. No que yo sepa haya algo editado ni publicado. Tengo el presentimiento que por la manera de trabajar de la música antigua del tiempo, es probable que haya, podría haber partituras o podrían ser casi arreglados, como lo hace un grupo de música popular, es decir, sin las partituras y con la ayuda de la memoria. Y habría que consultarlo. Buenísimo. La siguiente pregunta que tenemos. ¿A qué elementos musicales cree que se debe el éxito abrumador de Carmina Urana a nivel mundial? ¿Se han escenificado múltiples ballets? ¿Se ha presentado en estados deportivos como en Brasil ante 100.000 espectadores? ¿Se utiliza sin cesar como fondo musical para comerciales? ¿Qué es lo que atrae y emociona al público? Es una pregunta compleja para una mesa redonda, porque hay muchas disciplinas que hacen que esto suceda. Por un lado, la calidad artística es una, pero por otro lado, la voluntad de los medios o alguna coyuntura política puede hacer que una obra o un artista pueda trascender a otros rubros. Yo empiezo con la base diciendo que es una partitura muy bien escrita, todo es claro, todo es factible, todo es musical, y une de una manera la pedagogía que mencionaba al principio de Karl Orr es un recurso muy importante para la manufactura de esta obra. Pero además, el concepto fue muy oportuno para su tiempo y novedoso, el hecho de poner música a estos, digamos, a estos poemas goliardos, y retomar los tonos gregorianos en muchos sentidos, cosa que es evidente que los conocía, creo que fue un agua fresca para el siglo XX que comenzaba. Si bien es clara su influencia de las bodas de Stravinsky o de varios requigens, la forma en la que, digamos, él simplificó, permitía que muchos intérpretes la abordaran, a diferencia de las bodas de Stravinsky, que resulta mucho más exigente para el coro y para la orquesta, además de otros factores. Entonces, es más tocable, gusta al intérprete y gusta al público. El caso de la primera y última pieza de La Fortuna, sí se volvió, digamos, un fenómeno en sí, no la obra entera, sino los tres minutos que están al principio y los tres minutos que están al final. Por la manera tan eficiente como construyó este mantra, diríamos, de alguna manera, este patrón hipnótico sobre un pedal en re menor. Y otros factores puedan tener que ver el hecho de que esta música haya sido tomada en otros contextos ya desde el tiempo. Hay una desafortunada idea de que sirvió para Alemania en términos políticos en esos días. Hay mucho que aclarar al respecto, porque son rumores que se atribuyen a Nietzsche y a Wagner y que sabemos hoy que son falsos, pero puede tener que ver el aspecto de la propaganda política que lo haya lanzado en su tiempo para luego explotar en un mundo contemporáneo en el que por medio de la grabación simplemente se incluyó en películas de terror de los finales de los 70s y luego en múltiples comerciales, ya sin saber de qué trataba el texto, el significado, como ocurre muy frecuentemente en la publicidad. Sino simplemente por la idea que se tiene de esta atmósfera. Pero me quedo pensando, me quedo pensando porque cuando encontremos esos secretos, yo creo que todos los combustibles del mundo vamos a, ¿cómo se llama? No los preguntamos, ¿no? Nos preguntamos cuáles son los factores que eso logran. Creo que seguimos en la pregunta. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Una pregunta más antes de cerrar. ¿Por qué las otras dos cantatas o juegos escénicos de Orp que firman una especie de trilogía no han tenido la misma resonancia? Las otras dos, Castillo-Carmina de 1943 y el triunfo de Afrodita de 1950. Sí, es Catulli-Carmina y el triunfo de Afrodita. Y luego continuó haciendo tragedias en alemán y en latín. Se fue por ese camino. Yo mismo me he hecho esa pregunta, ¿por qué no han tenido esa resonancia? Creo que fue el éxito de su tiempo la primera, la novedad. Y esto me lleva a otra idea que en la práctica musical normalmente los programadores caminan por el lado de lo seguro, de lo probado. No son tantos los que se atreven a caminar por los lados desconocidos. Por un lado la programación, por el otro el aprendizaje de las obras. Cada país es distinto, pero aunque estas cantatas son más representadas en Europa, por supuesto, en Alemania, son mucho menos representadas la parte 2 y 3 acá. Yo creo que es una combinación de factores. De nuevo, la novedad, yo lo veo mucho con la música nueva. Hay que ser muy aventurero y tener un sentido de experimentación para programar aquello que no está probado o que no garantiza ningún aplauso, pero con una conciencia social y con una conciencia artística de ir al hilo de la música. Creo que es una cuestión simple de práctica musical, por un lado, y por lo tanto el círculo virtuoso de la difusión no ha podido cerrarse de la misma manera. Buenísimo. Pues ya para cerrar, quiero de nuevo agradecerte, Miguel, por el tiempo que te diste de preparar esta charla, que a todos nos encantó. Gracias. Invito a... Perdón, dime. Sí, y hay muchísimo que decir. Siento que apenas fue una untada, ¿no? Escribían ahorita del... Igual es que hay que tratar de desglosarlo con... Habría que hacer más partes, una segunda parte, etcétera. Pero bueno, sí, sirvió para dar una idea muy global de esta obra y despertar la curiosidad acerca de la misma. el espectador puede consultar las fuentes con mucho cuidado también. Claro, estoy de acuerdo. Una segunda parte complementaría bastante todo lo que se vio hoy. Claro. Y... Pues antes, no quiero dejar pasar la oportunidad de invitar a todos nuestros... Nuestra audiencia a checar nuestras redes sociales, a seguirnos en Música en México. Además de que esta charla estará disponible, se quedará en Facebook y además la convertiremos a podcast para que lo puedan escuchar desde cualquier plataforma de streaming que gusten. Y no sé si quieras decir tú algo, Miguel, para cerrar esta charla musical. Excelente. No es el segundo de tres charlas que daríamos este año, al menos por los planes platicados. Sería el último miércoles del mes en cada ocasión. Y a reserva de acordar otro tema, hablaríamos de la producción artística en epidemias y pandemias de la historia. Es un tema que también da para una serie de charlas, pero trataríamos de abordar esto. Y nada, una invitación a que cualquier por menor al respecto estén pendientes de Música en México y por supuesto de las redes sociales de un servidor, en Miguel Salmón del Real Orquestra Conductor en fanpage de Facebook y en Instagram Miguel-delreal-conductor y estemos al tanto acerca de las futuras charlas. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos en la siguiente charla a todos. Gracias por estar. Gracias a Música en México y a todo el equipo. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.